¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos quién es exactamente Frederic Vesti, quién es la nueva apuesta del equipo Mercedes-Benz que coquetea con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Toto Wolf va a ofrecer el asiento del coche W14 del equipo Mercedes-Benz al campeonato al título de la categoría Fórmula 2 en la actual temporada 2023 durante los entrenamientos libres precisamente del Gran Premio de México y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Kevin Magnussen puede tener un relevo en la Fórmula 1 y es que el automovilismo danés está de enhorabuena porque Frederic Vesti también llama a las puertas de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno Mercedes-Benz se fijó en él hace ya algunas semanas y ahora el joven piloto de 21 años de edad se encuentra en un mejor momento su trayectoria deportiva y bueno, tanto es así que se va a subir a un coche Fórmula 1 el siguiente mes de octubre aunque no va a ser la primera vez que se haya montado en uno porque como sabemos repasemos mejor su trayectoria reciente bueno, no es casualidad que el actual segundo clasificado en la categoría Fórmula 2 en este año 2023 vaya a recibir una recompensa por su buena labor en la categoría de plata la FIA o sea, Vesti quien es el líder del campeonato mundial hasta su desafortunado accidente que le impidió iniciar la manga principal de después Franco Chan se está plantando cara a los grandes iconos de la Fórmula 2 a pilotos como Jack Duhan, Theo Poucher, Víctor Martins o Ayumu y Isawa todos ellos apadrinados por las grandes academias en Fórmula 1 y bueno el caso de Frederic no iba a ser menos el piloto danés está protegido por la cúpula del equipo mercedense y supervisado por Toto Wolf quien aprobó su aparición en las primeras prácticas del Gran Premio de México que será el próximo día 27 de octubre y bueno, así el campeón de la Fórmula Regional Europea en la temporada 1019 tendrá una oportunidad de oro para pilotar el segundo monoplaza más rápido de la Fórmula 1 al mismo tiempo que va a guardar impaciente a la ronda final de la categoría Fórmula 2 en Abu Dhabi que es la que posee opciones reales para coronarse como campeón mundial y bueno el actual piloto oficial de Premal Racing en la Fórmula 2 con pasado también en el equipo RT mostró su agradecimiento a la estructura domiciliaria de Embracli que ya le ofreció disputar las pruebas de pre-temporada o sea, las pruebas de post-temporada la campaña anterior en Jazz Marina y bueno es un sueño hecho realidad y estoy muy orgulloso ha costado mucho trabajo y verme pilotar en un Fórmula 1 junto con algunos de los mejores pilotos del mundo será un paso en mi trayectoria deportiva eso festejó el ganador de cuatro competencias en 2023 bueno, por su lado Toto Wolf confesó sentirse impresionado por la labor en la Fórmula 2 de este 2023 bueno, es un piloto joven y con talento no solo rápido sino también serio ha ejecutado una campaña F2 impresionante y será partícipe de un punto de partida sólido para nuestro fin de semana durante la temporada 2022 los equipos Fórmula 1 se vieron obligados a reservar al menos dos sesiones de entrenamiento libres a lo largo de la temporada para un piloto joven o reserva y bueno, esta norma ofreció más variedades de nombre especialmente a final de año con casi todas las pugnas resueltas y enamoró a los fanáticos de la categoría de promoción y bueno, sin ir más lejos Alex Palou, quien ganó la categoría de indicar en 2021 y actual dominador del certamen norteamericano en 2023 ya disputó los FP1 de Estados Unidos en 2022 obteniendo la felicitación tanto de Lando Norris como de Zach Brown por su buen hacer en Austin y este año bueno, ya se confirmó que va a hacer un entrenamiento libre con McLaren y bueno, en cuanto a los demás conjuntos posee un abanico de pilotos disponible a los que subir entre los más destacables está Liam Lusson Liam Lusson y Zawa mientras que Scudia Ferrari posee en su amplia FDA a Robert Schwarzman y sus pilotos de campeonato del Quartel Endurance Championship y al mismo tiempo el equipo Mercedes-Benz tiene contratado a Mick Schumacher que tal vez se lo vea en unas prácticas antes de finalizar este año 2023 bueno, así mismo el equipo Alpine posee la base de la estrella a la Fórmula 2 como a Duhan y Martins Aston Martin tiene el comodín de Felipe Drugovic Williams podría contar con figuras importantes de la Fórmula 3 como Zack o Sullivan o Franco Colapinto o quien se sabe quizá llame nuevamente a Nick Debris y por último Alfa Romeo no podía faltar a su cita con su protegido de calidad el galo Poucher y bueno los estrenos de la segunda mitad de la actual temporada de la Fórmula 1 serán una vez más bastante llamativos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao